Y que la Cámara se pronuncie en el Congreso de la Cámara. Y que la Cámara se pronuncie por la campaña de agresiones que padeció nuestro par, el diputado Nicolás del Caño, el día lunes pasado, junto con la legisladora porteña Miriam Bregman, en el contexto de la movilización y un paro muy contundente reclamando el cambio de políticas económicas y contra el ajuste del Fondo Monetario, fueron víctimas de campañas de agresión en sus celulares personales, donde recibían todo tipo de amenazas que nos remitían a las peores épocas de la Argentina. Caras de Videla para traer el recuerdo de que los falcons nos iban a pasar a buscar, amenazas de que iban a terminar como Santiago Maldonado. Deseos de muerte y agresión por el solo hecho de salir a ponerse y ser parte de una movilización de los trabajadores argentinos reclamando el cambio de políticas económicas. A eso, a esa gravedad y la sistematicidad que tuvo el ataque, porque duró dos días seguidos, estuvieron soportando este tipo de ataques, también hay que decir la falta de interés demostrada desde el gobierno que no se tomó contacto con ellos, que ellos tuvieron, que el diputado del Caño tuvo que comunicarse con el ministro Frigerio, que al día de hoy no hay un resultado de eso que sucedió pese a que realizaron denuncias en la división de delitos tecnológicos complejos. Y que lo único que le han dicho, que también ya lo sabían ellos, es que por el análisis de las cuentas, esto fue sistemático, fue coordinado, no fue algo al azar, cosa que ellos también ya lo sabían. Por eso exigimos que el parlamento se pronuncie, porque no se puede cercenar la libertad de ejercer la representación del pueblo en las calles o apoyando el paro con este tipo de maniobras, pero también exigiendo que el gobierno tome medidas. El presidente sacó un tuit por el caso de los piseros trolls, que tampoco sirve porque con reminiscencia a Hitler no vamos a resolver este problema de las campañas de agresión que están padeciendo dirigentes políticos, opositores, sindicales, gremiales y de derechos humanos. Por eso pedimos que tomemos ya la decisión de que el parlamento, de un modo especial y atípico, porque esta sesión está convocada para recibir el informe del jefe de gabinete, y que nos pronunciemos repudiando las amenazas que sufrieron, pero vuelvo a decir que se investigue qué fue lo que pasó, que así como la ministra Bullrich pone los recursos del Estado para encontrar a unos pibes tuiteros, queremos saber quiénes fueron los responsables de semejante campaña contra nuestros pares. Obran secretarías si el cuerpo lo cree necesario, el proyecto para poder leerlo, pido que se someta a votación antes de que empecemos la sesión informativa del jefe de gabinete. No es sólo Nicolás del Caño el que está en juego, en la representación y la libertad con la que los legisladores podemos estar parados frente a lo que son momentos álgidos que está viviendo el pueblo argentino. Si no podemos ejercer la representación fuera de la burbuja legislativa, no tiene sentido, señor Presidente. Por eso pido que tengamos una respuesta contundente de cara a lo que ha sucedido y en defensa de nuestros privilegios y nuestros fueros que tienen que ser usados para esto y no para otro tipo de circunstancias y en defensa de la democracia misma, porque eso es lo que se está jugando hoy acá, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.